La revelación de la cumbia Tengo miedo, me dices tú Por favor me pides que apague la luz Te acaricio, tú tiemblas mi amor Tú me besas, yo muero por ti, muero por ti Con sabor para ti, mi amor Hace frío que afuera llovió Pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, diciendo mi amor, diciendo mi amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Hace frío que afuera llovió Pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, diciendo mi amor, diciendo mi amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor 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 Wilson Ordóñez, como te quiero mi viejo Cm Producciones, junto a Cantumbia Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, en nombre de este amor